del 1 de marzo del 20 a 21, de 10 a 10.37 de la mañana. El cumplimiento que les señalaba en los artículos, el cumplimiento que les señalaba en los artículos, el número 1, 14, número 2, 18, número 1, 29, número 1, 30, número 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de la Partición Ciudadana de Oaxaca, y en términos del acuerdo IETO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General de Ejecimiento, durante todo el privado de la pandemia, el Consejo General y de la Partición Ciudadana de Oaxaca. Muchas gracias secretaria, con permiso, señoras representantes y consejeras. Consejera Miguel Lucas Presente Esmeralda Aguilar Presente Consejera electoral Licenciado Sergio Cruz Sánchez Presente Muchísimas gracias Consejera electoral Juan José Arango Gómez Presente Presidente del Partido Acción Nacional Licenciado Leonardo Alberto Díaz Díaz Presidente del Partido Acción Nacional Díaz Díaz Partido Revolucionario Institucional Licenciado José Alberto Valencia Morgan Presente Te agradece Representante del Partido Rosalía Representante del Partido Verde Ecologista de México Licenciada Rosalía Aragón Aguilar Representante del Partido Verde Ecologista de México Licenciada Rosalía Aragón Aguilar Representante del Partido Verde Ecologista de México Representante del Partido Verde Ecologista de México Licenciado Iván García Presente Muchísimas gracias Consejera Presidenta Para la celebración de esta sesión de instalación Contamos con la presencia De cuatro consejeras electorales Así como la presencia De dos representantes políticos Consejeros electorales Así como las representaciones De los partidos políticos Esta presidencia nos permite Declarar la existencia De cuatro consejeros electorales De cuatro consejeros electorales De cuatro consejeros electorales De cuatro consejeros electorales Por lo que solicito al secretario De lectura De progencia Consejeras y consejeros electorales Representantes De los orden del día Tenemos Número uno Instalación del veintiún consejo Digital electoral Con cabecera en la heroica Ciudad de Jutla de Crespo, Oaxaca E inicio de las actividades De preparación Desarrollo Y vigilancia De las diferentes etapas De la política Para los Parados Al Con Toma de protesta De las consejeras Y los consejeros electorales Así como Que se encuentran Presentes Y acreditados Ante el veintiún consejo Distrital electoral Cometeré a consideración Del proyecto Del orden Del día Correspondiente Por favor Secretario Bien Señores Consejeros Consejeras electorales Y consejeros Oaxaca No Número uno S inhame Oaxaca E 斯 Bueno, consejeras y consejeros electorales, sírvanse a levantar la mano para aprobación del orden del día. Consejera Presidenta, esta Secretaría informa que los dos puntos únicos del orden del día han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretario. Continuando con el desarrollo de la sección, por favor, Secretario, proceda a darle la respuesta del primer punto. ¿Todo se preocupa ponerse de pie? 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 así como a los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes y acreditados ante el 21 Consejo Distrital Electoral. Consejeros y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, les solicito ponerse de pie. Consejeros y consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, les solicito ponerse de pie. Contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 Consejos Distritales Electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Aprobar la sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. Pasaré a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. La constitución política del Estado Libre sobre Oaxaca. Las leyes que de una y otra emanen, así como la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca. Así como la norma interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Cumplir real y patrióticamente con los deberes del cargo del integrante del 21 Consejo Distrital que se les ha conferido. Gracias. 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 Sí, protesto. Gracias. Gracias. Gracias, Manjiro Juan. Sí, protesto. Gracias. 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 Muchas gracias por su asistente. Gracias. Gracias.